que escuchan lo que tienen que decir la palabra y ayudan a ellos para obtener sus ideas, para realizar sus ideas y con eso las usan. Un poco, pienso que no van a desviar el dinero entre las líneas, porque pueden mejorar la economía de Colombia si poner los restos. ¿Me significo? ¿Aquí se dice nada? Para responder a Panamá, las FARC tampoco pueden convertirse en un partido político en Colombia, porque si los negocios de paz se funcionan, nosotros podemos incluir el partido de FARC entre los partidos políticos en Colombia, pero por eso necesitamos negocios de paz primero, entonces eso es la primera posición en el mundo. ¿Puedo decir que Cuba es el laboratorio de paz? Cuba ha dificultado el conflicto de eso en Colombia por algunos años ahora, y Cuba quiere continuar eso, pero en condición que en relación a Colombia y Venezuela mejora. ¿Puedo decir que Cuba? Gracias. 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 Y pueden tomar café si quieren también, ¿no? Entonces aquí pueden caminar, no tienen que estar estáticos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!